Se están consiguiendo, pero la ley no se cumple. O sea, la ley no está bajada y cuesta conseguirlos. ¿Cuesta conseguir? Sí, cuesta conseguir moda, cuesta conseguir para el adolescente, para la señora más grande, el hecho de que sea canchero, moderno. Claro. Eso cuesta. Los fabricantes no están ateniéndose a la ley, digamos. No. Se han acomodado en los mismos talles y han puesto ellos la numeración que la ley les exigía. Son talles mentirosos, digamos. Son talles mentirosos. Engañan y a veces la gente se va mal por el simple hecho de que no le estás vendiendo el número que corresponde. Claro. Porque es un número más o cambia la numeración. ¿Hay algún rango de edad en donde sea más difícil conseguir, aún más difícil conseguir la ropa de tallas especiales? El rubro adolescente. Que gracias a Dios lo tenemos y lo podemos conseguir y está bueno. ¿Qué lo tienen aquí en su local? Está en el local, está en forma de vestiditos, calzas modernas. O sea, todo lo que puede usar una persona flaca, lo puede usar una persona con un poco más de cuerpo. Más de peso. ¿Hay que hacer una investigación, digamos, buscar mucho para conseguir estos talles? Hay que buscar, pero todo se encuentra. ¿Todo se encuentra? Sí, no en pleno Buenos Aires, o sea, porque en pleno Buenos Aires traer todo lo que a veces todos tenemos. Claro. Entonces hay que salir un poquito del Buenos Aires y encontrar en otras provincias que también hay fábricas. Decir ya el talle especial a uno adolescente es muy frutalante. Entonces tratamos de cambiarle el nombre, no decirle el talle, pero se consigue. Se consigue. Y hay que saber cómo también tratarla a la persona para que no se vaya mal. Cuando no encuentra lo que quiere.